Esta reunión es un poco la consolidación de este espacio que decidimos construir entre 6 intendentes de la Región Norte, denominada 2, agradeciendo ahora la incorporación del Intendente de Exaltación de la Cruz, que se incorpora a este espacio, con la visita del Vice Ministro de Desarrollo Social, con propuestas vinculadas al fortalecimiento de los centros de primera infancia. Nos parece que tenemos que seguir trabajando en muchos puntos, propuestas que tienen que ver con reformas legislativas, vinculadas a las autonomías municipales, vinculadas al código urbanístico de cada una de nuestras ciudades. Nos parece que este ámbito es un ámbito muy importante para poder alcanzar objetivos que son comunes a cada municipio. Hay un proceso de regionalización que se va dando de diferentes ámbitos, que el consorcio puede ser también una punta de lanza, dando los primeros pasos para abrir camino hacia un proceso que la provincia de Buenos Aires lo necesita, que lo fue planteando en diferentes etapas institucionales y que hoy nosotros tenemos vocación política y organizativa de poder serlo adelante. Yo creo que hay una nueva realidad, nos sirve a todos esto de poder juntarnos, poder relacionarnos y poder ver municipios más grandes, más chicos, tenemos los mismos problemas y acá estamos viendo cómo podemos coordinar, articular, aprender de uno, copiarnos, ¿por qué no? De lo que está haciendo uno, mejorándolo, así que me parece que es altamente positivo, así que me parece que lo mejor está por venir. Gracias por ver el video.